El día de hoy inauguraron techado en el CBT-121 y celebraron el 40 aniversario de esta institución. Tras 40 años de dar servicio a la comunidad y varias generaciones estudiantiles de nivel medio superior, en compañía del gobernador Carreras, el CBT-121 realizó una ceremonia en presencia de sus estudiantes y varios padres de familia. Alumnos de primer, tercer y quinto semestre de esta institución escucharon las palabras del gobernador Juan Manuel Carreras López cuando recordó los cuatro años de trabajo que llevó a construir el techado, del cual fueron partícipes los padres de familia, quienes hicieron los aportes económicos para la realización de esta estructura y de la cual otras generaciones de alumnos futuras podrán beneficiarse. Ustedes ya llegaron a la educación media superior, que es algo muy muy importante, no todos lo logran, ustedes ya lo están haciendo y eso sin duda se debe al esfuerzo de ustedes jóvenes, pero también al esfuerzo de sus papás, que también desde su casa, junto con sus maestros, han venido construyendo. Posteriormente procedió a cortar el listón inaugural para finalizar el protocolo. Con información de Ismael Olivares, para Noticieros Nuestros Potosí, Brisa Jaimes.